Hola pepotes, bienvenidos a Fire Emblem Heroes, hoy día 29, me quedan hoy y mañana para hacer las misiones de la torre de práctica, pero es que me da una pereza increíble, ponerme ahí a hacer 15 intentos de cara, vale, hay banner nuevo por lo que veo ahí, o sea que hay Batallanoa, Ranul y Lece, vale. Los demás ya los habíamos visto, aquí está, Batalla de Vínculos, bueno aquí mejor, son del Clan Gato, pues nos llevaremos bien, vale, unos personajes que han puesto, Plumeria que es el héroe mítico, Arden Arbis, Aira, Lewin y Debre, muy bien, Vale, aquí las novedades del Coliseo, las batallas fragorosas mejor dicho, vale, no veo así nada nuevo, el nuevo personaje que ahora reaccionaremos a él, y esto ya está, ya es del día 28, vale, pues vamos a pillar aquí, vamos a pillar aquí los orbes y esas cosas, y ahora más tarde vamos aquí al embate, al creando lazos y a un montón de cositas, de momento vamos a ver esto, A ver quién nos visita, hace mucho tiempo que no veo a esta Hinoka, esta la use bastante, Ojalmón, vale, vamos a ver quién está el Ojalmón, vale, sufrió un 40, o sea, no es 40 más algo, vale, pues ahí la tenéis, y alguien me ha pedido agregarme, bueno, yo le pongo aquí el código de amigo, lo que pasa es que ahora no tengo espacio, pero es 936-926-5841, me lo pidió en comentarios, y a ver las misiones, y a ver las misiones, retos diarios y modo del Coliseo, a ver, es que hoy es el martes, así que no hay mucho que sacar, pero bueno, vamos a darle aquí a las AED Rides, más, cuanto antes, porque tampoco me puedo retrasar mucho, ya, ya, que nos den recompensas, vale, el rango 3, que no está mal, podría haber siempre, y a ver, lo primero de todo iré al paraíso de Eterio, que nos gana, más afinidad de Eterio, pero llevar esos 5000 es complicado, mira, entonces ahí sobando, lo voy a dejar ahí durmiendo, y a ver, quiero ver la tenda hasta accesorios, es que nos, supongo que algunos ya los tengo, pero bueno, llegar a esos 5000 me resulta imposible, topa una Verónica Retro, vamos aquí a la cosecha, yo creo que tenemos tomates más que suficientes, porque hemos cosechado un montón, vale, nos dan cositas que hemos estado recolectando estas semanas, así que ahora vamos a plantar de lo de siempre, y por último, las vallas, voy a ver las progresiones que tengo, porque tomates tendré turmas, pues ya más o menos está todo al nivel, nos faltan aquí juntarnos un poquito más, pero no estamos, vamos a probar alguna recetilla, por si tenemos que subir estrellas y esas cosas, para que nos den más plumas, plumas de héroe, y a ver, bueno, tenemos todas, pues yo que sé, vamos a intentar preparar algo, yo que sé, con, con tomates, vale, espérate, pan, lechuga y nada, nada, estoy muy perdido ahora, a ver, curry con tomate, vale, este ya lo hemos hecho, esto también, os podéis creer que ahora no sé, cuál es lo que hacer, ahora voy a ver si tengo alguna, que me falte, o sea, que tenga, sí, tengo unas cuantas en interrogación, a ver, vamos a probar esta, trigo, lechuga, tomate y huevo, vamos a probar así, trigo, lechuga, tomate y huevo, tortillas, videos, si ponemos curry, quita, quita, curry y huevo, tampoco, pues tomate, calabaza y huevo, tampoco, pues curry, calabaza y huevo, pues no sé, luego menos las combinaciones, porque ahora tampoco tengo mucho tiempo, llevamos aquí ya 4 minutos, vamos a echar un combate rápido aquí, y ahora tenemos que poner, el liceo pedestre, perdón, creo que no lo tengo puesto, esto no, pues vamos a quitar, y a poner, a ver, hay que poner este, pero no sé que podemos quitar, la casa del pavor, ya está, sí, pues lo demás, sí, vamos a quitarla, la casa del pavor, ya pone el liceo pedestre, y aquí igual, y con esto, ya hemos conseguido, eh, tener un poquito más de ventaja, vale, Ana nos va a ayudar a conseguir puntos, porque está ahí, y a ver, quién nos sale, y cómo lo podemos hacer, vale, Dancer, problemas para mí, y a ver cómo podemos atraer a esta gente, si le da un golpe al micro, lo siento, es que están súper bien protegidos, a ver, puedo intentar aquí hacer algo, pero no me conviene, me voy a quedar por aquí, y ya al siguiente turno, puedo hacer algo, incluso, ¿puedo pisar la trampa para curarme? Vamos a pisarla, vale, perfecto, pues, ahora voy, voy curándolos, os juro que estoy ahora mismo, paralizado, en plan que, que no sé ni cómo atacar, y claro, encima, me he comido las trampas, a ver, puedo sacrificar a Ana, que no veo ninguno azul, pero va a venir a por Verónica, agarrar, a ver, aquí, mucho cuidado, a ver, obviamente, no se pueden, porque tiene penalizaciones, vale, no se pueden salvar, a dos, prefiero tener a Verónica, porque el arquer va a venir a por Ana, ojo, como la ha reventado, pero ya esto no lo aguanta, muy bien hecho Ana, se queda 25, voy a probar, que hace mucho que no usamos la habilidad doble, o habilidad dual, perfecto, y ya está, mira, hemos perdido Ana, una pena, pero, ni tan mal, pues no, no le mandamos solicitud, lo siento, ya tengo la lista llena, y no, no es plan, bueno, pues, una vez hecho esto, no vas a ir a ver, la, la batalla, hasta que hay aquí en encuentros, porque de lo demás, yo que sé, a ver aquí, ojo Orbe, bien, van a probar la, la fácil entre comillas, voy a beber agua, que me tengo que volver a acostumbrar a, la garganta, a ver, nos acaba de hacer que nuestros ojos son, inútiles, muy bien, a ver, a ti te voy a reventar, en cuanto te vea con Chrome, vamos a mandar aquí a, a Héctor, a que le tanquea a este mago, y así, bueno, si viene a pegarme el gato, pues ya, complica, a ver, no me va a salir tan bonito, como yo quiero, pero, si cuela, cuela, vaya leche que me ha dado, y encima, ni he podido, reaccionar, venga Kike, yo sé que tú puedes ahí, aguantar bien, pena que no llegue, y si te hago así, se queda este aquí, nada, nada, el Kike aguanta, y ya, ya me solucioné el problema, vale, los primeros, dos Orbes son fáciles, ahora el problema son los otros, tres y cuatro, estos cuatro, de momento, me da que no, porque aparte hay un muñeco más, y no creo que ahora los mismos movimientos que he hecho antes, me ayuden a pasar esto, pero bueno, yo lo voy a hacer igual, total, no hay mucho más que hacer por aquí, a ver, era por aquí, y por aquí, y terminamos fase, y este me va a reventar en forma de gato, y esto no va a poder hacer nada contra el, no, ah, pues sí, vale, el problema aquí es que esta se me ha venido para acá, ahora, a ver lo que podemos hacer, a ver lo que podemos hacer, catorce de vida, este no le hace nada, quien debería hacerle es, es Kike, así voy mal, bueno, creo que puede aguantar, Héctor, pero no sé, vamos a probarlo así, no, no aguanta, bueno, pues todo es cuestión de reiniciar de otra manera, sabiendo que se va a mover distinto, vale, podemos poner aquí, no, porque me lo va a mandar para arriba Héctor, o sea, lo pongo aquí, me lo va a poner aquí, ya está bien, y lo primero, se lo merienda, a ver, tú por aquí, tú a su lado, vale, ya están en gatos, eso creo que es un problema, vamos a dejarlo así, así aún tiene solución, lo que puedo hacer, porque por un lado podemos, espérate, vamos a hacer así, no puedo hacer el cambio de signo, pero, creo que me lo puedo cargar, se queda uno de vida, vale, vamos a dejarlo así, encima nos ha transformado en gato esta, mejor, vale, pues esto, como que ya está, como que ya está, ido, estáis de sobra, porque podemos, estáis de sobra, podemos esperar aquí, al arquero no me quería arriesgar a que el Kike muera. Y ya está. Bueno, pues no se ve tan complicada. Lo que pasa es que voy a probar la siguiente, pero me da que no. A ver. Nada más, aquí hay un personaje más y tampoco sé cómo... Vale, hay un de estos. A ver, cómo lo había hecho antes. Esto por aquí, esto por aquí. Y tú por aquí. Creo que aquí es que ni me va a aguantar esto del primer turno. Con la leche que me va a dar este. Vale, 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 vale. A ver, como lo he hecho antes, creo que era así. Así. Vale, el gato se queda anulado y creo que habíamos hecho esto. Lo hago y no sé por qué, la verdad. Vamos a probar así. Si no, luego podemos reiniciar el turno. Voy a confiar en que esta no se transforme en gato. Que no quiero que el arco verde le ataque a Krom. Vale, pues confío a mano. Vamos a reiniciar el turno, pero más o menos los movimientos están claros. A ver, tú vas para acá. Tú te quedas por aquí. Qué menuda me he metido, eh. Cuídate. Cuídate. Es una pena no poder acabar con él. Es que haga lo que haga no va a salir bien parado el equipo. Esperamos, la victoria está ahí. No, 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 no. No sé cómo afrontar esto, la verdad. Puedo intentarlo con el Kike, pero es que no creo que aguante ni al arquero ni al otro. O sea, a este no creo que lo aguante. Mira, me va a salvar por el Eter, yo creo. Con lo fácil que estaba la solución ahí, por favor. Tengo el Kike muy subestimado últimamente. Vale, pues hemos llevado ahí unos cuantos Orbes. Perfecto. Y toca Coliseo. Vámonos porque tenemos aquí en el Coliseo porrón de cosas. Vale, nos han dado dos mangos. Y aquí como siempre, en fácil, pero... Pulite hasta que nada te quede. Lo mismo da. Lo que hagamos. Tienes mi práctica. Se heüradado. Espérate, claro, no puedo... No puedo... Da igual. Dale. Vale. El enemigo. Vale, aún no me lo he cargado. Así que yo creo que ya esto no lo aguanta. A ver, Sigurd, si no me pongo ahí. ¡Estoy todo agarrado! ¡Estoy cerca! Se me van a escapar los dos por el otro lado, pero... ¡Tienes mi todo! ¡Sí! ¿Dónde estás? Bueno, como sea, hasta no se me escapa. ¡Estás agarrado! ¡Tienes mi todo! ¡Tienes mi todo! ¡Tienes mi todo! ¡Venga, mis tres orbes! ¡Venga, que sé que están ahí! ¡Ojo! ¡Tres frutos! ¡Ah! Pues si sigue Ana, pues seguimos con la tanda de combates. Vamos a hacer los cinco estos en normal, que sé que lo domino y ya cuando pueda hacerlo en difícil, por mejor que mejor. ¡Maldita la tanda de la tanda de combate! ¡Maldita la sonda! ¡La tanda de combate! ¡Aquí! ¡Aquí! Y... Ana... No sé yo si tiene... Para conseguir todos los puntos. Alright. Sí. Ya está. Ya los problemas van disminuyendo un poquito. ¡Está cerrada! Me voy a quedar así por aquí, porque conforme vayan pasando les puedo atacar. Espérate, la puedo. Iba a debilitarle, pero bueno, no lo sé. Ahora, ¿dónde viene esta? Yo voy a poner aquí a Ana, por si acaso. ¡Vamos! Así que con Kron puedo, pues que la revienta. A lo mejor ella... Yo creo que ella a lo mejor se puede hacerle algo. Pues tampoco, pues lo siento mucho, Ana, pero... A ver si... Vamos a dejarla aquí, pero no me sirve nada. No, me la tengo que cargar. Sintiéndolo mucho, Ana, no vas a darme puntos. Bien, genial. Pero bueno, podrían haber sido 698, casi 700. No están mal los puntos. A ver, Dancer, Dancer. Este a lo mejor me puede ayudar a quitarle vida. Y... Ella por aquí, para ver. O sea, que haga un movimiento. Dela el turno. Si ven aquí, esta le da. Y de aquí... Llega... Me voy a quedar así. Pues... ¡Hala! Mi... Mi rozo en un pozo. Ana sé que va a poder con... Con esta, así que... Y como entre ellas no se pueden dar turnos extra Pues que vayan bajando. A uno de vida en serio. Sí. Madre mía, refugios, empellón, enroque... Vale, la cosa es que ya no se puede cargar a esto, pero... Vale. ¡Danny! ¡Arred! Que bien me vendría a acabar con esta de un golpe, pero no puedo. Tampoco puedo hacer que Link venga por este. A por Chrome. Vale, bueno, pues que se vayan viniendo para aquí porque así ya me lo ponen, entre comillas, fácil. Vale, me puedo colocar aquí. Espérate que aún me puedo cargar a esta. ¿Esta cuánto anda? ¿No está ahí? Vale, pues no hay problema porque mira... Acabamos con Tiki. Y a ver... La voy a poner aquí en casilla de defensa. Tú por aquí y tú por aquí. Si quieren bajar, que vayan bajando. Bien, vamos a ir atrayendo la... Hacia aquí abajo a Link. Genial, genial. Pues ya está. Vamos a ver... Vamos a ver si ya puede... No, no puede. Aquí, ojo, cuidado, eh. Bueno, están resultando... Estranamente satisfactorios estos combates. Porque de momento no vamos mal. Claro, que para subir a rango de 18... Está fácil la cosa. ¿Cómo voy en clasificación? 2500, bueno. Aún no hemos acabado, así que... Ojalá tener esta cantidad de botellas de energía que de palitas. Vale, aquí creo que Ana se va a encargar de esta vez. No hay Dancer, no hay Dancer, no hay Dancer. Lo primero de todo es ver los Dancers. Para que no me pase lo de siempre. No hay Dancer. No hay Dancer. De lo demás es que se puede encargar Chrome perfectamente. A ver... María va a venir hasta aquí. Y yo me puedo quedar por aquí. Sí, porque esta era acorazada, ¿no? Vale. Y esta no va a llegar. Genial. Pues tú quédate por aquí. A ver si va bajando esta. Si va a bajarla así. A Ana ya la protegemos del todo. Y... Así. Podría hacerlo, pero... Esta Tiki no... O sea Tiki, perdón. Una... Me la voy a liar. Vale, cuarto combate sin perder. Personajes. Dos mil setecientos sesenta. No. A los tres mil quinientos no llegamos. Pero a ver si llegamos a los tres mil cuatrocientos. Mira, hemos bajado al mil novecientos cuarenta y siete. Pues... Último combate... Pues serían... Pues serían... Seiscientos noventa y cuatro. Por lo tanto serían... Tres mil cuatrocientos. Tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro puntos. A ver... Una Dancer por aquí. Para que te de refugio. Enroque. Y... Lin. Pero Lin va a ser para ganar. O sea... Fjorn. Vamos a ponerte aquí. Por ahí. No. Tú para acá. Y... Por ahí. Un poco de lo que han hecho ahí. No me han... O sea... No han hecho nada realmente. Te voy a poner aquí. Para que... Esta pique. Tú quédate por aquí. Y tú por aquí. Aunque sea al final... Fjorn. Se va a quedar sola. Bueno. Ya no se queda tan sola. A ver esta cuánto anda. A ver. Uno. Le da el turno. Aquí. Saque su... A ver. Se pone aquí. Por lo tanto... La zona de peligro se queda aquí. Pero si baja aquí... La zona de peligro se queda ahí. Vale. Está bien saberlo. Dependemos de ti ahora mismo, Ana. Vale, bien. Pues... Ana ya la podemos sacar de aquí tranquilamente. Tranquilamente. Y que vayan bajando. Vale, esto ya está. Vamos a ir para acá. Seguro. Perfecto. Vamos a ir para acá. Seguro. Perfecto. Gracias. Ana, me la voy a llevar de aquí a aquí. Y a ver que siga bajando. Ah, no. Pues ya está. GG. Como darle emoción a un combate que ya está ganado. Prácticamente. A ver. 3.454. Lo dicho. Podría haber sido 3.476. Pero... Mal por mi parte. Pues mira, estamos en el 486. Algún día me pondré ahí entre los 100 y menos. Pero claro, para eso tengo que madrugar mucho. Vale. Estas dos ya están hechas. Asalto el coliseo. Que hay que hacer... Ya sabéis que hay que hacer 3 combates. Y aquí en fácil. Tampoco hay que complicarse mucho. Para ver. Aura Joker. Pensaba que era así. Al ver el personaje. A ver. Dancer. Y ya está. Y aquí como siempre. A ver, para empezar. Vosotros dos fuera. Ana se va a venir aquí. Y tú por ahí. Y hecho. Vale. Siguiente mapa. Eh, no. Es normal, ¿no? No estoy tan loco. Vale. Vamos a ver niveles. Que eso me ayuda mucho. Niveles 35 y 36. Vale. Pues ya por ahí. Un poquito más. Eh. A lo loco. Como por ejemplo. Que Bridelia se encargue de ella. Y ya los demás. Pues que. Que vayan a por ella. ¿Veis? Así es como no hay que hacerlo. De poco me va a servir subirle el ataque. O sea. Las peores jugadas que he podido hacer. Las he hecho. Ahora mismo en esta partida. Es como ir sacrificando. Personajes. Vale. Por último. Una Edelgard. Estos que hacían. Vale. No me vale para. No más que para ellos. Claro. I'm helping. Not too cold. Just意 MB Arras. What next? Your orders. La loca, no sé, yo sí oponía de atajar la oracón. Y estos, ¿por qué no me los cargo? me va a venir para atrás, no, la loca que venga a pegarme si quiere, aunque bueno Roy no se si le aguantará a los ataques, ah pues si, pues este ya está, y ya hemos hecho los tres combates, pues tampoco ha estado tan difícil, rendirse, cerramos, y ya hemos acabado con la parte del coliseo, así que nos quedarían los eventos, vamos a ver que nos espera por aquí hoy, esto ya lo hemos visto, el embate, hay que tirar flechitas, yo la voy a tirar las tres a la vez, ya sé que son unas cuantas a primera hora y guardarse uno o dos para el final, pero no me voy a acordar, y en caso que esté jugando seguramente esté haciendo las misiones de la torre, no sé si alguna vez se alcanzará a ver cómo se cargan a Thor, pero, ahora vamos a hacer el quedando lazos, esto es rápido, y quedan dos días, y tenemos ahí cuatro horas por hacer, ya iba, ya iba a darle a todos los intentos posibles, y nos quedan las quimeras, genial, pues vámonos aquí a las quimeras, pues nos están dando sorbes, perfecto, y esta ya la podemos hacer, sí, pues están todos al 22, pues nada, vamos a hacer esta, ya a ver, el primero que va a llegar aquí va a ser, el, la unidad verde, ¿cómo se llama?, no recuerdo cómo se llama, Olwen, vale, pues, la vamos a poner aquí, aunque la red que tiene este cron sigue sin gustarme, muy bien, venga, a ver, hay que recordar que si pierdo la batalla, mis personajes no aprenden nada, entonces tengo que tener aquí mucho cuidado, pues conqueré a todo lo que quieras, pero, me da que no, a ver, tú por aquí, y tú por aquí, porque este se va a inflar, me queréis dejar en paz al pobre Wolfhard, vale, pues ya lo que queda es que Gris se enfrente a Duma, como este es un falso Gris, no puede con Duma, el verdadero, solo con mirarlo ya lo desintegraría, pero, a ver, a ver, a ver, atácale, lo bueno es que todos han subido un nivel, Vale, hemos conseguido dos Orbes, perfecto, y a ver, ¿qué te enseñamos a ti? Kadomatsu Plus, trocar estaría muy bien, una Contra Larga, mira, ya está, las Contras Largas son muy buenas. Así ya nos podemos despreocupar de que Grom ya solo tenga que defenderse, vale, aquí aún no podríamos, así que de momento aquí, a entrenar esa Contra Larga, ya que estamos a ver, vamos a poner a ver quién tiene más habilidades, bueno, te ha tocado Walhart, lo siento, y esta a ver si baja por aquí. Vale, me voy a poder cargar a uno, pero la Celica se va a cargar a Micrón, y es que si no lo hago... Espérate que... a lo mejor no gano, ¿eh? Si la Compellón, ¿a dónde la mando? Soy la Conqueror. Ah, bien. Pensaba que la podía mandar dos, aunque fuese al mal, pero bueno, no está mal. Ha venido bien para... para salvar. El problema es que este ahora se me ha quedado atrás. Ha habido dos que se han llevado a dos niveles. A ver, para Thrun... va a ser mejor que el hacha plata. A ver la B... retrocede, impulsar Res... Vamos a enseñarle el hacha esta nueva, o lo que sea. Pues ya está. Que se suban un poquito las stats. Vale, 25, 25, 23 y 24. Pues... Si conseguimos que se enfrente al... al Tomo Azul... como que lo tenemos, ¿eh? Vale, el problema es que aquí no hay Tomo Azul. A ver, espérate. Te juro que lo mandaría... a por... a por... a por el Tomo Azul, pero... a ver, vamos a intentar... a traer aquí a... a este. ¿Quién tiene más defensa? 27, 22... y 22 pos... Walhart... de Loncaro Díaz. ¡Lotus! 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 Vale, entonces... puedo ponerle aquí... Es que no la quiero liar mucho, pero... Nada, vamos a dejarlos así y ya está. No. Entendido. Lo que quiero es que él acabe con ella primero. Vale, Walhart ahora tiene que cargar a unos cuantos también. ¿Quién muere primero? ¡Tu orden! Pues a ver... ¡Soy el conquistador! ¿Qué nivel tiene? 24... Ahí estarían todos al mismo nivel, ¿no? No, porque esta tiene... 25... Este 25... Este 25... Este tiene 24... A ver... ¿Cómo lo podemos salvar? Bueno, no hace falta, mira. Ahora todos al 25... Y... Va a ser Chrome. El siguiente. Este es el... Estás ahí. ¡Vamos! 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 Esto creo que dije que se lo ponía, ¿no? El... El gorrión veloz. Vamos a ponerlo. Vale, pues ya está todo, hemos hecho todos los eventos y todas las cositas, nos vamos a ir del castillo, que ya se nos ha acabado por hoy el gameplay, bueno espaya, le tengo que quedar aquí, pues nada, vamos a recibir recompensas y a ver a ese Chrome que viene por ahí, a ver, viene parte de Schneider, hace tiempo que no me lo nombran, vale, pues ahí tenéis unidad, y vamos a invocar con 24, creo que tenemos para unas cuantas invocaciones, a ver, de primeras aquí, el azul sé que lo tengo, pero los otros dos, pues de lo que más allá, por rojo, así, sin pensar, vale, he visto ahí humo, una Atena, pues muy bien, muy bien Atena, dejamos invocar y ya nos vamos a los banners, a los buenos, vale, a ver, tenemos 24 orbes, vamos a hacer aquí un par de tiradas, yo que sé, pues 11 orbes para este, o sea que serían 10, y los otros para el otro banner, venga va, pues no sale gris, así que, vamos a tirar a, a ver, cae más, un Riven, el personaje de Machuca, a ver, más ataque, este chachi, vamos a salir, que yo quiero al gris, así que nada, otra tirada aquí, mira un gris, justo, ah, que rabia, nada, una Setsuna, a ver, cómo vienes, más ataque, hoy es el día de los más ataques en este banner, por lo menos, bueno, de momento lo dejamos ahí, y vamos a seguir aquí, teníamos al verde, pues, de los otros, preferencia rojo, a ver, pues, rojo, y nos quedamos con 9 orbes, que eso nos viene bien para salir y volver a entrar, nada, este ya queda, ni lo miro, un Love Low, perfecto, a ver cómo es, más defensa, y venga, ahora si nos salen dos rojos, perfecto, pues no, nos sale uno, así que vamos a tener que tirar a otro color, muy bien, una Hanna, es que el único 5 estrellas que me salió en este banner, y no tenía nada que ver, el Howaín, venga, el azul, más que nada, porque el verde ya lo tenemos, y lo mismo, nada, por si lo sé, me quedo en el otro, en fin, pues dejamos de invocar, y toda esta gente, está ocupando aquí espacios, se van, fuera, 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 y fuera, bueno, este, de momento se va a quedar, a ver, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer para que me des más 5, o sea, si los tengo dos subidas, bueno, espérate, porra deja mejor, para que parezca que hay menos, si es que más de la mitad de mi pool, son personajes de 5 estrellas, o sea, que tampoco está tan mal, algún día debería enseñar todas mis unidades, pero bueno, sería un vídeo muy largo, pues nada, vamos a dejar el vídeo aquí, a ver si viene la unidad que venga, ahí está, y nada, bueno, pues, muy guay el personaje nuevo, esa Plumeria, que debería haber grabado la reacción, pero bueno, siempre me pilla dormir, y ya está, hoy, tampoco es así mucho destacable, creo que venía ahora el torneo de votos, de las melenas, y poco más, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, y perdón por hacer las despedidas así tan raras, pero es que no hay mucho que aumentar, ya me haríais vosotros cositas, así que nada, nos vemos en los próximos vídeos, adiós pecotes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!